Los cuernos son un símbolo del poder, de la expresión divina en la tierra. Representada con el milagroso acto, de la generación abundante de la naturaleza y sus frutos. Simboliza el principio vital, y el poder del alma que se genera en la cabeza, y se materializa. Es por esto que los cuernos poseen doble atributo, expresados en, poder, y dones divinos. Es la manifestación del espíritu. Representa, la potencia creativa, el triunfo, la majestad, la protección, la fertilidad viril, y la abundancia en las prácticas agrarias y ganaderas. Los cuernos, tienen dos aspectos simbólicos aparentes, uno interno, y otro externo. Donde la luna y el sol son protagonistas. Los cuernos poseen una dualidad simbólica por su forma. Son tanto solares como lunares. Representan el disco solar, pero también, la luna nueva, y la luna menguante. Poseen un aspecto femenino, y son atributo de todas las diosas madre. Diosas de la bóveda celeste, diosas de la agricultura y la naturaleza. La cornucopia tiene registros en la antigüedad y sus culturas clásicas, está presente en el imaginario del hombre hace más de tres milenios. Su etimología proviene del latín, cornu, que quiere decir, cuerno. Y copia, abundancia. La cornucopia o el cuerno de la abundancia, más que un símbolo, es un atributo de los dioses. Es el recuerdo del triunfo sobre la agricultura, representa la profusión insondable, y la abundancia sin fin, la fertilidad, la tierra fecunda y sus frutos, la abundancia perenne. La cornucopia posee dos formas en sí misma, dentro y fuera. Concavo y convexo. Por fuera, asimila el poder del falo. Y por dentro, representa la copa, la receptividad, la fuente, el generador constante de la vida, y los dones inagotables. Al poseer dos aspectos simbólicos intrínsecos, podemos asimilar la cornucopia. Donde macho y hembra, se unen para co-crear, y generar riquezas. Su concavidad representa, lo femenino y receptivo. Su aspecto fálico representa, el poder activo y masculino generador. Es por eso que la cornucopia es atributo de Priapo, como ejemplo de fecundidad, y fertilidad. Este cuerno de la abundancia es atributo de las deidades de la vegetación, la vendimia, y la agricultura. La cornucopia también acompaña a las diosas madre, como Deméter. La cornucopia, tiene varios orígenes mitológicos, todos asociados a la abundancia. Y las regalías de los dioses. La cornucopia, representa el cuerno de la cabra amaltea. Esta cabra, es la imagen poética de una ninfa llamada Amaltea. Quien amamantó al pequeño Zeus, con su leche, y miel de abeja. Su nombre viene de la lengua griega que significa, ternura. El mito cuenta, que Rea, madre de Zeus, entregó a su hijo a la ninfa, Amaltea, para que cuidase del divino infante en sus primeros años de vida. Puesto que Cronos, el padre de Zeus, por miedo a ser destronado, devoraba hasta las entrañas, a cada hijo que nacía. Pero esta vez para salvar a su hijo. Rea, envolvió una piedra en unos paños, y la presentó a Cronos en lugar del niño. Luego, trasladó al pequeño Zeus, al monte Ida, en la isla de Creta. Sin que Cronos, se percatara de este engaño. El monte Ida, fue el hogar de Zeus, y la cabra su nodriza. Un día, Zeus, con sus rayos, rompió sin querer, uno de los cuernos de la cabra. Y en modo de compensación, Zeus lo colmó de dones y riquezas. Para quien lo posiera, podría hacer realidad todos sus deseos. Algunas versiones rezan, que Zeus, en forma de agradecimiento, subió a la cabra a las estrellas el día de su muerte. Y la inmortalizó en el cielo, como la constelación de Capricornio. Luego, Zeus tomó la piel de la cabra para vestirse con ella. Convirtiéndola en la prodigiosa armadura, Égida. Otro mito relata, que el origen de la cornucopia, sucede mientras, Hércules, disputaba la mano de Deyanira, con el dios Río Aqueloo, quien tenía el poder de la metamorfosis, y luego de convertirse en toro, y usar sus astas para embestir a Hércules. Este, tomó sus cuernos con tal fuerza, que rompió uno de ellos. Frente a esto, Aqueloo se rindió ante Hércules, pero a cambio le pidió que le devolviese el cuerno, y él, le daría de vuelta el cuerno de la abundancia. Otra versión de este relato, cuenta que, Hércules quedó con el cuerno de Aqueloo en su poder, y posteriormente, las náyades lo llenaron de frutos y flores de temporada. Es por estos mitos, que la cornucopia, también es conocida como, el cuerno de la abundancia. Es un símbolo fecundo, que expresa la prosperidad, proveniente de su influjo, de néctar y ambrosía. Es símbolo de riqueza, de afluencia perpetua, munificencia y abundancia. La cornucopia, es un símbolo recurrente a la hora de, acompañar a deidades y alegorías, relacionadas con, la agricultura, la ganadería y la abundancia. La cornucopia, es atributo de Pluto, dios griego de las riquezas, la agricultura y la prosperidad. También es atributo de la fortuna, diosa omnipotente, era quien otorgaba bienes y placeres, pobreza y penas terribles. Diosa alegórica del destino y lo inestable. La abundancia, era otra divinidad relacionada con la cornucopia. Era patrona de la fertilidad y la tierra, su nombre en la cultura romana, era, Ops. Por lo cual también se le relaciona con, Opus, en el sentido del trabajo agrario, como el arado y la siembra. Actos que en la antigüedad eran sagrados, y acompañados de rituales, para venerar estas deidades cetónicas, y conseguir buenas cosechas. La ocasión, deidad de la oportunidad. Ella dispone del momento perfecto para lograr el éxito en los propósitos. Y se representa como una joven con calvicie, en alusión a la fugacidad de su aparición. Una vez que ella se haya presentado, vanos serán los esfuerzos de obtener sus dones. La libertad, es una alegoría, relacionada con la independencia y la abundancia en los nuevos rumbos. Algunos de sus atributos son, el compás, la cornucopia y otros objetos, en alusión al progreso y las riquezas. La alegría, es la diosa eufrosina, relacionada con la naturaleza, y la belleza. Era una de las tres gracias, que siempre acompañaban a Venus y Cupido. Son divinidades inherentes a los bosques, y siempre forman una triada. Ofrecen bondades, y prodigiosas cualidades a quienes acompañan. Otro elemento alegórico, que se le atribuye una cornucopia, es, el genio. Esta deidad, preside el nacimiento de cada mortal, y lo acompaña como un guía interno por el resto de la vida. La cornucopia se ha mantenido a través del tiempo, por su simbolismo relacionado a la abundancia y la prosperidad. Está presente en escudos nacionales y regionales en distintas partes del globo. Colombia, presenta en su escudo, dos cornucopias colmadas de atributos. Una contiene frutos y vegetales, como símbolo de abundancia agraria. Y la otra, muestra riqueza y abundancia material con las monedas de oro. Perú, también lleva una cornucopia dentro de la composición del escudo, que simboliza, abundancia en los reinos de la naturaleza, representando en la vicuña la variedad animal, el árbol de la quina como símbolo de la riqueza en la flora, y la cornucopia, como abundancia en la minería. El país de Panamá y la ciudad chilena de Copiapó, llevan la cornucopia en sus blasones, con los mismos atributos relacionados a la minería. Mientras que en Honduras, las cornucopias acompañan y ornamentan, el símbolo de los pueblos indígenas con su generosidad natural. Venezuela y Mendoza, también presentan la cornucopia, como atributo de riqueza y abundancia. La cornucopia tiene un origen remoto, y está ligada al triunfo del ser humano en la agricultura. Representa la generosidad de la tierra, y la prosperidad del hombre, en su abundancia infinita. ¡Gracias!